En primer lugar, le agradezco a usted, señor periodista, permitirme dirigirme a la culta ciudadanía de la ciudad y provincia de Esmeralda. El Secretariado de Educación Católica, como responsable de todos los planteles fiscomisionales y particulares católicos, estamos preocupados porque hemos presentado desde muchos años atrás la necesidad de maestros, de maestros que se jubilaron y con serias situaciones y a pesar de tener acuerdos firmados por el ex ministro, por diferentes asesores del señor ministro, donde se dice que deben devolvernos las partidas desde el 2012 hacia acá. No han sido devueltas. Hasta la fecha no. Hemos tenido un encuentro con el señor director distrital y esperamos tener otro. De igual manera, le he presentado y le he entregado ya al ingeniero Patricio Miqueta el convenio firmado por el señor ministro y el señor obispo en lo relacionado a la educación de Monseñor Leonidas Probaño, en vista de que todos los maestros que estaban interviniendo en las diferentes CRS pasan a la unidad educativa Monseñor Leonidas Probaño. Pero para eso necesitamos obligatoriamente poner la casa en orden y deben rehacer los nuevos contratos y nombramientos con la debida responsabilidad y firma del acuerdo donde ellos pasan a Leonidas Probaño. Yo espero tener en esta semana la segunda reunión con el señor Miqueta donde concretemos y pongamos la casa en orden a fin de que todos los maestros que trabajan en la cárcel de varones como en la cárcel de mujeres queden legalizados su documento dado de que hay ciertas irregularidades que deben ordenarse. El señor director distrital la conoce, hemos presentado, estamos trabajando ya y le hago conocer, señor periodista, la unidad educativa Monseñor Leonidas Probaño en Esmeraldas en el año 2019 al inicio con la presencia de los señores del Ministerio de Educación hizo la primera promoción, la primera promoción en la cárcel de varones. Entonces yo creo que hay un trabajo probado con responsabilidad y esperamos que el señor director distrital nos atienda y organicemos bien la casa. Y así mismo yo espero tener la otra reunión donde me demuestren, me demuestren las partidas que han devuelto y las que no han devuelto. Así mismo espero que me contesten por oficio, porque yo les presenté oficio tanto al Ministerio como aquí al director en ese entonces, de los cinco nombramientos que estaban puestos en un plantel fiscomisional que no existen y que nunca han trabajado en un plantel fiscomisional. Muchas gracias señor periodista y espero pues que en esta semana nos reunamos con el señor director distrital y nos organicemos bien. De acuerdo al cuadro, ¿cuántos maestros necesitan ustedes? Verá, nosotros necesitamos algunos maestros y le hablo del Cantón Esmeraldas. Porque en los diferentes, en los demás cantones hemos conversado con los distritales y hemos ido ya solucionando los problemas. Entonces el único que lo tengo pendiente, el único que lo tengo pendiente es el Cantón Esmeraldas. Y yo espero que se respete el acuerdo 1780, donde nos da el derecho, señor periodista, a que cada delegado con su rector me presenten los candidatos, yo se los presento al distrito y ellos tienen que cumplir lo que la ley exige. Si la ley de educación y los candidatos que nos dan cumplen con lo que la ley pide, yo creo que debe darse el proceso. Y por favor, exijo respeto en la movilidad, porque se está moviendo maestro de un plantel fiscomisional a otro y para hacer eso debe haber el documento del Secretariado de Educación Católica. Yo espero, señor periodista, que con el compañero Patricio Miqueta nos entendamos y lo que exijo. Así como la educación fiscomisional respeta las normas que el Ministerio nos ha dado, igual que se respeten los planteles fiscomisionales. De igual manera, estoy conociendo y tratando muy de cerca el problema que tiene la unidad educativa Don Bosco. Sus autoridades se han acercado, me han entregado documentos y nosotros somos fiel cumplidores de la ley. Si usted revisa el cuadro de los 25 mejores planteles, creo que son colegios, están todos los fiscomisionales en los diferentes cantones o distritos. Eso nos demuestra de que estamos cumpliendo en lo que las autoridades no han dado, en el encargo de los padres de familia y cumpliendo con niños y adolescentes que están bajo nuestra responsabilidad. Yo lo conozco a usted, señor periodista, y sé que es padre y ha sido padre de familia en los planteles fiscomisionales. Y es usted una de las personas que puede juzgar con derecho, porque lo ha vivido. Entonces, yo quiero invitar, yo quiero invitar que trabajemos por el bien de la juventud, de la niñez, de los maestros y maestras que están bajo nuestra responsabilidad. De igual manera, cuando digo de maestro, he presentado también al señor Patricio Miqueta, un grupo de maestros que están con su título de tercer y cuarto nivel, desde el tiempo del señor Ramírez, con nombramiento hecho por el señor Ramírez, donde deberían haber nivelado su sueldo a los 817. Desde Ramírez a la fecha no les han nivelado su sueldo. Y si hay nombramiento y está firmado, pues alguien tiene que responder. Y yo espero que la autoridad cumpla y haga cumplir. Muchas gracias.